Amigos de nuestro canal, ¿cómo han estado? Bienvenidos a las noticias. Amigos nuestros, hoy tendremos varias noticias sobre un operativo que tuvo lugar en el sur de Colombia, en el que las autoridades de este país lograron darle un contundente golpe a las mafias del narcotráfico y a la red del cartel de Maduro Farc. Igualmente estaremos analizando dos hechos de suma importancia en los que han participado altos funcionarios del gobierno norteamericano y esbirros del régimen de Nicolás Maduro precisamente para negociar su salida del poder. Está circulando un rumor sobre el posible reemplazo de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela por Henry Ramos Salud. No obstante, esta estrategia que tienen montada para sacar a Guaidó del liderazgo de la oposición se les vino abajo. Al final de este informe ustedes verán por qué. Pero definitivamente la noticia más importante de hoy es el golpe magistral que le acaba de propinar el gobierno de Colombia a la estructura delincuencial más grande de toda América Latina sobre la cual están montadas otras estructuras de narcotraficantes de Venezuela y México. Bien señores, no tengo la menor duda de que todas las movilizaciones para desestabilizar las democracias del continente, incluido los Estados Unidos, están financiadas y organizadas por la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque esta es una de las estrategias producto de los planes trazados por el foro de Sao Paulo que se reunió en julio de 2019 en Caracas para crear caos en países como Colombia que es la principal democracia en toda América Latina y principal socio estratégico de Washington. Los invito entonces a quedarse con nosotros hasta el final de este informe porque tendremos algunas conclusiones sobre lo que está pasando dentro de la cúpula madurista. Así se registró la noticia sobre el golpe contra Nicolás Maduro y alias Iván Márquez de las FARC. Un grupo élite antinarcótico destruye 63 laboratorios de coca en el sur de Colombia. El operativo realizado en el marco de la operación Resplandor 2 afecta la producción y logística de la sustancia. Ubicados en las zonas rurales de los municipios de Piamonte en el Cauca, San José del Fragua, Puerto Rico, Valparaíso y Milán en Caquetá. Los 63 laboratorios rústicos fueron hallados por antinarcóticos luego de meses de seguimiento a particulares que se desplazaban entre cada uno de ellos dejando evidencias que los vinculaban al caso. ¿Cómo consiguió el grupo élite de antinarcóticos de Colombia ubicar con tal precisión los laboratorios para el procesamiento de cocaína? La respuesta fue dada por un vocero del Ministerio de la Defensa de Colombia bajo la dirección de Carlos Olmes Trujillo. Según el informe, la unidad estuvo apoyada por efectivos de los comandos Jungla, investigación criminal, así como por unidades de la Compañía Operativa de Antinarcóticos de Florencia, capital del departamento de Caquetá, y el respaldo logístico de la aviación policial y presentó los resultados policiales enmarcados en las acciones de la llamada Operación Resplandor 2, que desde mayo de 2020 ha incautado más de 20 toneladas de cocaína en el territorio nacional, según dice el informe. Ahora bien, de acuerdo con la descripción entregada por el Comando Central de la Unidad de Antinarcóticos, los laboratorios contaban con una capacidad instalada para producir cada uno una tonelada de base de coca al mes. Para antinarcóticos, el impacto de este golpe contra las estructuras criminales es del orden de 1.683 millones de pesos, que corresponde a los elementos para la producción y distribución de este narcótico, al igual que los químicos utilizados para este fin. Y continúa el informe diciendo. En estos laboratorios fueron incautados insumos para la fabricación de cocaína, alrededor de 2.700 galones de líquidos entre ACPM, gasolina y ácido sulfúrico, 1.200 kilos de insumos sólidos, sulfato de amonio, cemento, cal, bicarbonato y nutrimón, 2.600 kilogramos de hoja de coca macerada y 580 kilogramos de base de cocaína en solución. Posteriormente a su incautación, tanto los químicos, los elementos y las construcciones fueron destruidos por efectivos de la policía y del ejército. Las diligencias judiciales fueron asignadas a la Fiscalía General de la Nación, con sede en Mocoa, capital del departamento del Putumayo, y Florencia, capital del Caquetá. La ubicación de los laboratorios se consiguió gracias a la tecnología satelital proporcionada por agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Las coordenadas fueron suministradas al grupo élite antinarcóticos desde hace varios meses atrás al gobierno de Iván Duque, pero debido a que el gobierno del país cafetero les ha concedido desde hace varias décadas, es decir que esto no fue hecho por el gobierno de Iván Duque, a los grupos indígenas, zonas libres de fuerza pública, a través de la adjudicación de tierras y la asignación de millonarios recursos. Los indígenas son quienes en verdad producen la pasta de coca y luego la cristalizan para convertirla en clorhidrato de cocaína. Y mientras más de 7.000 de ellos se encontraban en la ciudad de Bogotá realizando lo que llaman una minga en protesta contra el gobierno, al igual que para hacerle un juicio político a Duque, a donde se desplazaron en camiones llamados chivas los grupos élite, porque fueron varios, penetraron en su territorio consiguiendo desmantelar 63 laboratorios para el procesamiento del alcaloide. Este sin duda alguna es el más contundente golpe que el gobierno de Iván Duque y su ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo le han propinado a las estructuras del narcotráfico tanto en Colombia como Venezuela y México. Para la policía la ubicación y posterior destrucción de estos laboratorios rústicos es fundamental para afectar las estructuras criminales que tienen asiento en la zona sur de Colombia. Señalan que la ubicación del departamento del Cauca es importante para la salida de la cocaína a través del océano pacífico mediante sumergibles o semisumergibles con tecnología GPS que les permite evadir el control de las autoridades. Por lo tanto frenar este proceso con la incautación y destrucción de laboratorios e insumos detiene la cadena logística que inicia en Colombia y prosigue en Venezuela, Centroamérica, luego México y concluye en los Estados Unidos. ¿Cómo se han sofisticado estos delincuentes usando sumergibles para la exportación de la cocaína? Ahora bien el análisis es que estas estructuras están manejadas por las disidencias de las FARC, me refiero a las que están en el sur de Colombia, a cargo de alias Sentil Duarte, un peligroso jefe guerrillero que según dicen no se acogió al proceso de paz firmado en La Habana. Señores la información que tengo es que alias Gentil Duarte partió cobija con alias Iván Márquez, es decir que entró en disputa con el jefe guerrillero por el control de los cultivos y la producción de esa zona. Sin embargo mantienen un acuerdo comercial entre mafiosos. Duarte le está vendiendo pasta de coca y cocaína procesada a Márquez quien está en Venezuela, pero al precio que le da la gana y estoy seguro que la caída de los 63 laboratorios de los indígenas colombianos va a afectar necesariamente el suministro del alcaloide a los dos carteles, el de Diosdado el Meón y el de Maduro y Tarek el Aizán. Iván Márquez y Jesús Santrich montaron cristalizaderos en Venezuela, eso ya está mapeado y están ubicadas los laboratorios donde se cristaliza la cocaína por medios satelitales. Mientras estos adecúan estas tierras para sembrar sus propios cultivos de coca que les permitan cubrir sus demandas. En los intentos que han hecho estos dos narcoguerrilleros, la producción de cocaína en tierras venezolanas no les ha dado buen rendimiento, además de que la calidad es paupérrima, según un desertor de esa guerrilla quien dio la información. Las FARC de alias Iván Márquez, que están en Venezuela, tienen sembrados de coca en la zona del Catatumbo, limítrofe con el estado del Táchira, al igual que en los departamentos del Bichada y Arauca, que también son fronterizos con Venezuela. El informe también dijo que una cantidad indeterminada de cocaína, pero que pasa por las 10 toneladas mensuales. Salía en barcos desde Tumaco y Buenaventura, dos ciudades sobre el Pacífico Colombiano. Pasaba luego por el canal de Panamá y después iba a ser entregada en la isla de Aruba al cartel de Maduro y el Aizami, quienes luego la redirigían hacia Oriente Medio y el Este de Europa. Por otro lado, tengo la información sobre la reunión secreta que sostuvo el alto funcionario del gobierno de Donald Trump en México con Jorge Pinocho Rodríguez para una supuesta negociación de la retirada de Nicolás Maduro de la silla presidencial venezolana. Un funcionario de la administración de Donald Trump intentó negociar la salida del dictador venezolano Nicolás Maduro del poder, según reportó este miércoles la agencia Bloomberg. En concreto, el exdirector interino de Inteligencia Nacional y actual embajador ante Alemania Richard Grenell se reunió en México con el ministro de Comunicación de la dictadura Jorge Rodríguez en septiembre. Las fuentes consultadas por el medio estadounidense dieron versiones contradictorias acerca de si Grenell contaba con la autorización del gobierno de Estados Unidos para llevar a cabo las conversaciones. Dos de las fuentes indicaron que efectivamente este funcionario contaba con la autorización de Robert O'Brien, quien es el asesor de seguridad nacional de Donald Trump. Otro de los voceros dijo que ni el secretario de Estado Mike Pompeo ni el enviado especial para Venezuela, Elliot Abrams, estuvieron al tanto de la reunión hasta después de haberse producido. Señores, yo tengo la información de que ambos diplomáticos sí sabían del encuentro entre Grenell y Rodríguez. Y esto debido a que Robert O'Brien, asesor de seguridad nacional, no está por encima de Mike Pompeo, secretario de Estado. Y les tengo otro dato, señores. Para quien no lo sabían, los gobiernos norteamericanos y específicamente este de Donald Trump, las veces que hubo reuniones entre Pompeo y el canciller Lavrov de Rusia siempre le ha enviado a decir a Vladimir Putin cuáles son las cosas que se propone realizar, pero jamás dice cómo ni cuándo. Y les voy a poner un ejemplo. Antes de las sanciones impuestas por Donald Trump contra la petrolera rusa Rosneft Trading S.A., Pompeo le dijo a Sergey Lavrov que su gobierno iba a terminar con la alianza comercial que tenían con PDVSA, pero no le dijo que el próximo paso serían las sanciones a Rosneft que le provocaron al Estado ruso más de 3 mil millones de dólares en pérdida. En la reunión Grenell también le dijo a Pinocho que el respaldo del gobierno de los Estados Unidos a Juan Guaidó como presidente interino es irrestricto y se extiende hasta que Venezuela recupere la democracia. Esto es importante saberlo amigos, porque en este caso de la reunión de Grenell y Pinocho Rodríguez, Donald Trump fue muy contundente al exponerle al régimen lo que Washington se propone. Y después de esto Grenell le dio un ultimátum al dictador Nicolás Maduro. Grenell dijo lo siguiente. El gobierno norteamericano se propone destruir la alianza entre Nicolás Maduro y el gobierno iraní. No permitiremos más que el hemisferio occidental sea un territorio ocupado por los iraníes y en tal sentido hemos tomado la determinación de actuar en consecuencia. Expulsaremos a los iraníes de nuestro hemisferio porque el gobierno de Teherán nos está retando y no lo vamos a permitir. La inteligencia norteamericana ya sabe sobre los planes trazados entre ustedes y los iraníes. En tal sentido tienen un plazo perentorio para desalojar por el propio régimen a los iraníes del territorio. Si no, lo haremos nosotros. En la reunión Grenell también persuadió a Pinocho para que Nicolás Maduro entregue el poder en Venezuela y se haga a un lado, porque de lo contrario seguiremos presionando y las consecuencias para la cúpula madurista serán impredecibles, agregó Grenell. Por supuesto que Nicolás Maduro aún no ha respondido a los Estados Unidos. Amigos, aquí lo que estamos viendo son las fuertes advertencias del gobierno norteamericano al régimen de Maduro. Hasta el momento no se sabe con exactitud de qué forma planea Estados Unidos sacar a los iraníes de Venezuela, pero lo que sí sabemos es que este día llegará más temprano que tarde. Unos días antes de que Donald Trump fuera diagnosticado con el virus, el presidente norteamericano dijo en uno de sus actos de campaña que los venezolanos verían cosas muy impresionantes y que estaría realizando contra el régimen de Maduro, y estas también son palabras mayores. Estados Unidos lleva a cabo una estrategia de presión máxima para lograr el fin del régimen que se ha traducido en la imposición de numerosas sanciones a la dictadura y a sus miembros más prominentes y ofreciendo a la vez un enfático respaldo al presidente encargado Juan Guaidó. Los últimos esfuerzos en esa línea han estado enfocados en rechazar las elecciones parlamentarias convocadas para el próximo 6 de diciembre por Maduro. De hecho, este mismo miércoles respaldó en la Organización de Estados Americanos una resolución que pide condiciones democráticas mínimas para el reconocimiento de los resultados de las parlamentarias. Señores, aquí tengo una pregunta. ¿Necesita la presidencia interina una renovación en su liderazgo? Es posible que sí, amigos, y lo digo no porque en realidad se deba bajar a Guaidó de la presidencia interina de Venezuela, sino porque me gustaría ver qué haría Ramos Salud si estuviera en dicha presidencia. Lo más probable es que llegue a acuerdos bajo la mesa con la dictadura. Eso no lo sabemos, pero es posible. Informes de inteligencia norteamericanos señalan que el régimen de Nicolás Maduro y su cúpula de ampones quieren exponer a Guaidó y dejarlo a merced del régimen para de esta manera meterlo preso. En mi concepto, esta es una sucia jugada que debe estar costándole a la dictadura varios millones de dólares. ¿Por qué? Porque al caer Juan Guaidó del interinato significa que Washington le ha quitado su respaldo y por ende quedaría en manos de la dictadura y esto no va a ocurrir, señores. Maduro lagrimea por echarle mano a Guaidó y esto lo sabemos de sobra. Hasta el momento no sé con certeza quién o quiénes dentro de la oposición están tramando este complot, pero en cuanto tenga toda la información con toda seguridad lo estará informando a todos nuestros televidentes. Amigos nuestros, muchas gracias por su compañía. Nos vemos en nuestro siguiente informe.